Hola, me llamo Rafael Cárdenas y estudio en el Teizan Gualabonzo de Niebla, Huerva. Os quiero recomendar el último libro que me he leído porque me ha gustado mucho. Se trata de El Principito, de Antoine de C. Exupery, porque es un libro que habla de los sentimientos y del amor a la vida, a la naturaleza y al ser humano. Aunque es un libro dirigido a los adultos, yo pienso que los niños somos los que mejor podemos entender su mensaje. Cuenta las historias y aventuras que vive un niño desde tu asteroide, muy lejano de nuestra tierra, para intentar rescatar los mejores sentimientos humanos olvidados. Adiós, hasta otro cuentalibro.